Juegos Centroamericanos 2023 Hola a todos, nos vimos en la necesidad de tener que dejar un resumen del torneo para aclarar algunas incógnitas en las redes sociales Bienvenidos a los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos en el Caribe San Salvador 2023 Para nosotros es un honor recibirlos en la ceremonia de inauguración de este importante evento Demos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador Nayib Bukele Aquí vemos a una de las parejas más compasivas que tiene El Salvador La primera dama Gabriela de Bukele luce muy bien a la espera de su segundo hijo Admiramos el esfuerzo que ella habrá hecho para poder acompañar a este importante evento a su distinguido esposo El señor presidente Bukele Un día antes cayó una lluvia apocalíptica en San Salvador Pero esta noche el Todopoderoso se unió a este mágico acontecimiento En el palco de honor lo reciben sus familiares, amigos y demás personalidades importantes en el evento Incluyendo a un grande sumamente notable en esta noche Que por ahora las cámaras no lo han enfocado Este estadio muestra su nueva imagen ya que tuvo que ser reconstruido contra el reloj Con una inversión de 22 millones para este valioso acontecimiento regional En este momento se cantó con un gran fervor nuestro himno nacional Y una estampa que vivirá para siempre nuestro mágico González El estadio se había llenado al máximo estipulado Extraoficialmente se ha sabido que llegaron alrededor de 35.000 personas El espectáculo comenzó con un mensaje acerca de El Salvador por parte de la inteligencia artificial Cargando base de datos País, El Salvador Tierra de contrastes donde el sol acaricia playas de ensueño Y las montañas se elevan al cielo en una sinfonía de verde y oro Belleza natural que roba el aliento Que se adueña de los sentidos y nos hace sentir vivos en un mundo lleno de magia y misterio Su gente es un tesoro escondido en el centro de América Una luz que brilla en la oscuridad Una voz que canta en la noche Amados, trabajadores, luchadores Soy un ejemplo de determinación De cómo enfrentar los desafíos con valentía y pasión La cultura es una joya que brilla en el corazón Una mezcla de tradiciones y sabores De música, arte y poesía en acción Tierra de belleza sin fin De gente que se niega a rendirse De una cultura que nos hace soñar un futuro lleno de posibilidades ¿Soy la inteligencia artificial? ¿Puedes preguntarme cosas y te respondes cuando ve conmigo? ¿Tú sabes qué va a pasar mañana? ¿Sabes cómo será el futuro? Aquí podemos ver cómo El Salvador se mueve al paso de la era moderna Y es por eso que muestra una interacción entre las nuevas generaciones Y el uso adecuado con la inteligencia artificial ¿Qué pasa? ¿Por qué no responde? ¡Qué raro! Como una inteligencia artificial No tengo la capacidad de predecir el futuro Solo soy un modelo de lenguaje ¿Qué significa eso? Ya sé, es como un modelo de palabras Eso es genial Bueno, si no puedes considerar el futuro ¿Podemos hacer un desfile de palabras para dejar por la historia del país? Con mucho gusto Y a petición de estos niños La inteligencia artificial comparte una serie de palabras de nuestros antepasados Y su traducción en español Acompañada de unos ritmos para la danza de estos bailarines Y al final se hace presente el ave nacional Con su singular belleza expresada en su colorido plumaje El Tarogos recibió este honor de ser el ave nacional Debido a sus características Ya que es un ave inadaptable al cautiverio Símbolo de la unidad familiar Por la participación en pareja En el cuidado de sus pichones Y muy trabajador e ingenioso Algo que nos distingue a los salvadoreños Y ahora aquí vemos parte de nuestra cultura Expresada con su folclore Representado por su baile El Zuc Exhibiendo su alegría por el progreso de esta tierra Con fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbios volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro De pronto Toda la alegría que derrochaba la coreografía artística Tiene una falla mecánica Genialmente ilustrada Porque la inteligencia artificial Carece de sentimientos Y termina confundida Al ver el regocijo de los humanos Pero los niños salvadoreños Recuerdan la primera conversación Con esta inteligencia artificial Y al oír su triste respuesta De no tener emociones Los niños Tratan de enseñarle Cosas y acciones Que dan alegría a los humanos ¿Y ahora qué pasa? No sé Parece que se trabó la inteligencia ¿Qué pasa? No entiendo todo eso que siente la gente Esas emociones No entiendo toda esa alegría Ah claro Es porque tú no tienes cuerpo Y las emociones se sienten en el cuerpo Y estamos alegres bailando con las palabras Hay palabras que dan mucha alegría Como la palabra sonrisa Juguete Abrazo Lluvia Charco Escórchol Bailar Jugar Correr Saltar Hacer esfuerzo Trabajar Cansarse Y descansar Comer Nadar Y después de mostrar a gente trabajando para salir adelante La coreografía denota la alegría de todo un pueblo Por tener el privilegio de ser anfitriones en este importante evento regional La inmensa mayoría de estos voluntarios en esta coreografía No son bailarines profesionales Sino que personas que quisieron ser parte de este momento histórico Y más que todo para ayudar a fomentar la imagen de un país Que lucha contra muchas adversidades para poder salir adelante Allí muestran algunos de los deportes y disciplinas que estarán presentes en este certamen Los esfuerzos de estos jóvenes que vieron la gran oportunidad de representar el dinamismo y energía Y a la vez contribuir al desarrollo de una cultura deportiva innovadora Ya que los recintos deportivos han estado en pésimas condiciones para la práctica de los deportes Aquí el lema es que si al país le va bien A sus pobladores les irá de igual manera Y es por eso que estos atletas internacionales que arriban a nuestro país Son bienvenidos por todos los salvadoreños Y especialmente por estos cientos de voluntarios que cordialmente los asistirán Desde la llegada al aeropuerto hasta sus destinos de competencia Que tendrán por 16 días en El Salvador Por favor, demos la bienvenida a las delegaciones participantes En los vigesinos cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 México encabeza este desfile y El Salvador será el último Interrumpiendo el orden cronológico Pero hay una respuesta a este gesto y lo abordaremos más adelante Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Colombia Costa Rica Cuba Curacao Dominica Granada Guadalupe Guayana Haití Honduras Islas 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 Caimán Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Jamaica Martínica Martínica Nicaragua Panamá Puerto Rico Puerto Rico República Dominicana Dominicana San Cristóbal San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Surinam Surinam Trinidad y Tobago Turcos y Caicos Venezuela y educadamente el anfitrión El Salvador la bandera fue llevada por la patinadora Ivonne Noches y el guardameta de la selección de fútbol playa Eliodoro Portillo Una noche inolvidable para muchos en esta competencia regional que se celebra por tercera vez en El Salvador Aquí vemos a la delegación mexicana que trae alrededor de 644 atletas a competir y entre ellos llegaron algunos ganadores de oro en Juegos Olímpicos México es el país que ha participado más ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ha liderado el medallero seguido de cerca solamente por Cuba y en ese mismo orden fueron los primeros países en realizar dichos eventos México en 1926 y Cuba en 1930 y en 1935 El Salvador realizó este magno evento por primera vez aquí vemos como la afición en su mayoría salvadoreños le dan la bienvenida a nuestros hermanos mexicanos y demás delegaciones. Ahora allí viene la delegación colombiana y ambas delegaciones saludan a nuestro presidente Bukele y demás invitados en el palco y por supuesto a toda la afición dentro del estadio Ahora sigue la delegación costarricense también con muchos atletas aunque no tenemos las cifras exactas La delegación cubana arribó con 509 atletas entre ellos 11 medallistas en los Juegos Olímpicos que se realizaron en el 2021 En el 2002 cuando se celebraron estos Juegos aquí en San Salvador por segunda ocasión los grandes ausentes fueron los cubanos aduciendo la falta de seguridad para sus atletas pero ahora las cosas han cambiado y no tuvieron ningún problema en arribar al país más seguro del continente americano Nos da mucha alegría ver la forma como gocen esta noche estos atletas que por frente tienen la responsabilidad de representar a sus países lo más dignamente posible Bienvenidos sean los hermanos caribeños sudamericanos país hermano de México y centroamericanos En estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 los atletas competirán por conseguir alguna de las 440 medallas disponibles Aquí vemos a más delegaciones que disfrutan de esta noche y mientras vemos una toma de los 495 atletas que nos representarán Y dentro de un rato veremos una escena emocionante cuando para frente al presidente de la república Nayib Bukele y al presidente del INDES Yamil Bukele Dos personas que merecen admiración y reconocimiento por haber hecho de este país el Salvador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe edición vigésima cuarta En esta edición participarán 5000 atletas de 37 países que durante poco más de dos semanas disputarán las medallas de 53 deportes Solo 40 disciplinas formarán parte del programa de los Juegos Olímpicos de París 2024 Todo comenzó el 23 de junio y culminará el sábado 8 de julio Y ahora tenemos en pantalla a Puerto Rico que cuenta con una delegación de 440 atletas compuesta por 201 mujeres y 203 hombres La República Dominicana es subsede de este evento y será anfitriona de algunos deportes y disciplinas como Encuestre, canotaje, hockey sobre césped, taekwondo, pantalón moderno, racquetbol, tiro escopeta Mientras que en el Salvador estarán por ejemplo la natación, los clavados, el polo acuático, el ajedrez, atletismo, bámito, baloncesto, balón mano, béisbol, bowling, boxeo, fútbol, golf, judo, karate Lucha, netball, patinaje, remo, tenis, tiro con arco, triatón, vela, voleibol, increíble un montonazo incluyendo la gran novedad el surf La primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele disfruta el comportamiento de estos jóvenes atletas Ya que ella es educadora, psicóloga, bailarina de ballet profesional y fundadora del primer centro de educación especializado en la educación prenatal de El Salvador Es pionera además de la educación inicial, integral y especializada en El Salvador Maravilloso Y fue en este momento que los atletas salvadoreños dieron este meritísimo reconocimiento a ambos presidentes Bukele Del cual ya hicimos mención Y aunque las cámaras se quedaron con nuestro excelentísimo presidente, su hermano logró hacer posible lo imposible Y es que su responsabilidad fue enorme ya que tenía que tener listo todos los escenarios deportivos para el evento Y exitosamente y milagrosamente se logró gracias a los trabajos liderados por el presidente del INDES, Yamil Bukele ¡Gracias! Esta es la admiración que los jóvenes sienten por sus dos honorables presidentes salvadoreños Uno de la república y otro del deporte nacional Lamentablemente la televisión no nos mostró la república dominicana que se presentó a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2003 Con la delegación más numerosa en la historia de su participación en esta competición Con alrededor de 480 deportistas y casi 700 personas en total ¡Fantástico! Y sean todos bienvenidos nuestros hermanos dominicanos Para los que se preguntaron por qué México encabezó los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí esta noche en San Salvador Probablemente es como un gesto de reconocimiento al país hermano de México Porque estos Juegos nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana Que tras la actuación de México en los Juegos Olímpicos de París de 1924 Decidió organizar un evento polideportivo entre países centroamericanos y del Caribe Para que el deporte de estas naciones aumentara su nivel competitivo La indumentaria oficial de la delegación nacional es patrocinada por la marca Power On Power On es una marca registrada a nivel nacional e internacional en más de 20 categorías Y es propiedad del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Indes Y que se ha convertido en la marca de ropa del deporte nacional Destaca en el diseño el uso de un volcán utilizado como inspiración de fuerza para los atletas nacionales Aquí vemos la participación de estos artistas compositores de la canción oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La República de El Salvador, Nayib Bukele. El Salvador, Nayib Bukele. Pero ahora, escuchemos atentamente sus valiosas y sinceras palabras. Bienvenidos a El Salvador. El Corazón de América. Bienvenidos a La Cuna del Mágico González. Al epicentro mundial del surf y al referente regional del fútbol playa. Señores funcionarios que nos acompañan, mi querida esposa Labriela. Estimados atletas internacionales, entrenadores, jueces y autoridades deportivas de Centroamérica y del Caribe. Un saludo especial a Jorge Mágico González. Invitados especiales, amigos de la prensa y lo más importante, pueblo salvadoreño. Hoy estamos acá, en San Salvador, nuestra capital, inaugurando los vigésimos cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. El evento deportivo más importante de la región, y muchas personas no saben este dato, es el segundo evento deportivo más antiguo del mundo, de los que todavía existen. Las Olimpiadas y luego estos Juegos. Durante 16 días, seremos testigos de una fiesta deportiva con más de 5.000 atletas, de 35 países y 53 disciplinas deportivas. Pero también, de un espacio de hermandad entre nuestras culturas y nuestros pueblos, que no solo tenemos una historia común, sino que tenemos el mismo anhelo por un futuro mejor. Señor, somos pueblos hermanos, somos Centroamérica y el Caribe. Llegar hasta aquí, al inicio de estos Juegos, no ha sido fácil. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe, muchos de ustedes ya saben esto, lamentablemente se quedaron sin hogar, y la sede que estaba, tuvo que declinar por la pandemia. Y todos los problemas posteriores que trajo. Cuando la sede declinó, nosotros vimos una oportunidad, bueno, varias oportunidades. Vimos la oportunidad de salvar estos Juegos, y garantizar que miles de atletas pudieran brillar y cumplir su sueño de participar en un evento deportivo de este nivel. También vimos la oportunidad de mostrar lo mucho que hemos avanzado como país, en tan poco tiempo. Lo que normalmente se hace en seis años, que es lo que se da para preparar estos Juegos, nosotros lo hicimos en año y medio. Raspado, pero llegamos. Tuvimos que superar toda la clase de dificultades, hasta el clima. Miles de personas dedicaron toda su energía y su esfuerzo para que esto saliera bien. Fue un gran reto para todos, sobre todo para esos miles de trabajadores. Pero podemos decir, lo logramos. Lo logramos. Gracias a Dios. Nosotros, la gran mayoría, la inmensa mayoría, los que amamos el Salvador, seguiremos luchando para que las cosas salgan bien, que funcionen, así como hicimos en tiempo récord con estos Juegos. Le decía a mi equipo el día de ayer, que llovió torrencialmente, como no habíamos visto en meses, que Dios nos envió la lluvia para probar las instalaciones antes de empezar los Juegos. Ese espíritu, que nos motivó todo el tiempo, contra el reloj, para hacer todo lo necesario, es el mismo que ha impulsado a nuestra región por los siglos, en la historia. Y es ese espíritu el que tenemos que recuperar para que esta región sea una región más importante, más fuerte, más unida, más poderosa, con más bienestar para sus habitantes. El tamaño de un país, de un pueblo, de 37 pueblos, no se miren por la grandeza de sus recursos naturales, no se miren por la excesión de su territorio, sino que se miren por el amor, la unión, la esperanza y el trabajo que se puede poner para salir adelante. Ese esfuerzo, esa valentía, esa disciplina, son características esenciales que estos atletas que vienen a representar a sus países tienen. Cada mañana se levantan dispuestos a enfrentar los desafíos, que existe un evento a este nivel. Cada noche se acuestan con el deseo de superarse a sí mismos. Son conscientes que si tropiezan y caen, si tienen la voluntad pueden levantarse con más fuerza. Parecido a nuestros países, parecido a El Salvador. El deporte tiene barreras que destruye. No solo individuales, en cada atleta, sino colectivas, de países. Estar aquí, en este estadio, es la muestra de que todo ha valido la pena. Ahora, jóvenes atletas, es un momento de brillar. Es un momento de demostrar que son capaces. Y en los siguientes días, seremos testigos de todo lo que han logrado. Quiero terminar con una pequeña historia. En 2002, Alfa Karina Rue, una salvadoreña, nos demostró que no existen límites para lograr lo que nos proponemos. Comenzó escalando pequeños volcanes, y luego decidió escalar las cumbres más altas de Centroamérica, hasta que finalmente se propuso llegar a la cima de la montaña más grande del planeta, el Everest. Pero para ella no fue fácil. Encontró muchas dificultades en el camino y en la vida. Pero lo logró. Esa es una muestra de que la determinación de los salvadoreños es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. El Salvador es un país que no ha alcanzado su potencial. Ya la pena se inicia a alcanzar su potencial. Pero al fin, estamos en el camino correcto para lograrlo. En muy poco tiempo, nos convertimos en el país más seguro de Latinoamérica. Logrando lo impensable. Y así mismo, iremos conquistando con esfuerzo y dedicación todas las batallas que aún nos faltan. Es nuestro momento de trascender. Oficialmente, doy por inaugurar la vigésima cuarta edición de los centros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Un abrazo de parte del presidente Caribe Sport, el señor Luis Mejía, y una estampa de dos mártires de la historia de El Salvador. Escuchen estas emotivas palabras del presidente Caribe Sport. Ladies and gentlemen, please welcome the president of Centro Caribe Sports, Luis Mejía. Buenas noches. Señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Señora Gabriela de Bukele, primera dama de la República, y demás funcionarios. Señor Neven Illich, presidente de Pan Am Sport. Señor Yamil Bukele, presidente del Comité Organizador San Salvador. Acudo ante este mágico escenario, templo emblemático del deporte, con un discurso de gracias. Gracias al Todopoderoso por permitir la oportunidad de encontrarnos aquí, aquí en la tierra de San Oscar Anulfo Romero. Gracias al presidente Nayib Bukele. Usted, presidente, nos ha dado una gran lección. Es la lección de tener fe, de confiar en nosotros mismos. Desde el primer contacto que tuvimos, expresó con firmeza que estos juegos serían la oportunidad para presentar a este país como el salvador que es hoy. Un país seguro. Un país de gente trabajadora. Que asumió el reto de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una impresionante travesía. Hemos recorrido un año y medio. Y aquí está el resultado. Un esfuerzo gigantesco. Y frente a la incredulidad de algunos, incluidos ingenieros y técnicos, que me decían, Luis Mejía, el tiempo no dará para concluir las obras. Hago saber que el otorgamiento de una sede se hace con ocho años de anticipación. Pero consecuencia, como ha dicho ya el señor presidente de la emergencia mundial del COVID, nos quedamos sin sede. Llegó el salvador con el reto de hacerlo en año y medio. Y nos dijo, nosotros podemos. Y aquí estamos, aquí estamos, dándole la bienvenida a todo Centroamérica y del Caribe, porque el salvador apostó a la esperanza, apostó a la apertura, apostó a la unión de nuestros pueblos, y apostó al trabajo de su gente. Gracias de corazón, presidente, me demostró una vez más que usted es un hombre de palabra. A ustedes, gracias, pueblo salvadoreño, tierra de gente trabajadora, personas afables, gente de la eterna sonrisa. La tierra, la tierra, la tierra de Jorge el Mágico González, donde estamos. Gracias por abrirnos sus puertas. Ustedes salvaron nuestros juegos. Esto es una proeza que deja una referencia histórica. Doy también las gracias a un joven de un corazón de acero que enfrentó todas las vicisitudes. Es el presidente del Comité Organizador, Yamil Bukele, que lideró con férreo control el Comité Organizador de estos juegos, y con él a todo su equipo del COSAN encabezado por Dinor Acevedo y al voluntariado salvadoreño por trabajar con tanta pasión y entrega. ¡Vivan los juegos centroamericanos y del Caribe! ¡Viva esta hermosa nación en El Salvador! ¡La piedra de la eterna sonrisa! ¡Hey! ¡Muchas gracias por salvar nuestros juegos! ¡Buenas noches! La emoción fue incontenible en muchos tramos del discurso del presidente del INDEX el señor Yamil Bukele. El titánico compromiso que él asumió culminó con el éxito deseado, así cumpliendo con el sueño de alrededor de 5.000 atletas y 3.000 delegados de 37 países presentes. Formidable discurso de un atleta que nos representó en un tiempo vistiendo los colores de nuestra selección nacional de basquetes. y por buenas noches antes de empezar mi intervención protocolaria quisiera que todos tomáramos unos minutos y miremos a nuestro alrededor disfrutemos y contemplemos este hermoso paisaje y le demos gracias a Dios por estar hoy aquí. Cuando llegamos al Instituto Nacional de los Deportes del Salvador recibimos un mandato constitucional de crear las condiciones para garantizar la práctica deportiva a todo nivel desde lo aficionado hasta el atleta de alto rendimiento y por si fuera y por si fuera poco le transmitimos a todos nuestros colaboradores una filosofía personal que nuestros deportistas tengan lo que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando descendimos los colores de nuestro país El Salvador en 2020 cuando el continente americano comenzó a vivir los estragos a causa de la pandemia de COVID-19 Panamá declinó realizar este evento nos comunicamos con Centro Caribe Sport y le dijimos aquí estamos San Salvador se ofrece para evitar que la edición número 24 de los juegos deportivos regionales más antiguos del mundo se echaran a perder dejando que miles de atletas se quedaran sin la oportunidad de competir a este nivel para algunos serían sus primeros juegos pero para otros iban a ser sus últimos juegos vimos en esa gran dificultad una verdadera oportunidad para seguir en nuestra lucha por dignificar la gran familia del deporte salvadoreño de permitir a nuestros atletas a la población en general de este hermoso país tener y equipar escenarios deportivos de primer nivel de traer al Salvador campeones mundiales y campeones olímpicos de mostrarle al mundo el nuevo rostro de nuestra patria un rostro de seguridad y modernidad este pequeño país hoy está recibiendo en la villa centroamericana y del Caribe que está ubicada en la Universidad de El Salvador y a cuyas autoridades agradezco por toda la colaboración brindada a más de 5 mil atletas y 3 mil delegados desde el pasado miércoles y hasta el 8 de julio seremos testigos del esfuerzo hecho por todos ustedes atletas en 37 deportes 53 disciplinas deportivas todo esto se realizará en 27 sedes deportivas y 53 escenarios deportivos quiero agradecer a Dios en primer lugar por estar aquí al frente del comité organizador de los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 quiero agradecer también al presidente Nayib Bukele por poner al deporte como una de las prioridades de su gobierno agradezco de igual manera a Luis Mejía presidente de Centro Caribe Sport por apostar por El Salvador para llevar a cabo este evento gracias al Banco Centroamericano de Integración Económica por el financiamiento para invertir construir reconstruir nueve emblemáticos escenarios deportivos incluyendo este el Estadio Nacional Jorge el Mágico González del que hoy todos estamos disfrutando gracias también a nuestros amigos y socios estratégicos por creer en INDES y en el Comité Organizador San Salvador 2023 gracias al enorme equipo detrás de toda labor y por supuesto al gabinete deportivo porque sin ustedes no podríamos estar hoy aquí el camino para llegar hasta este punto como lo dijo el presidente no ha sido fácil lo que a otros les toma de cuatro seis y hasta ocho años a nosotros nos tocó yo corrijo un poquito un poco menos de año y medio y como si fuera poco con la tormenta que cayó sobre este mismo escenario ayer hasta el más optimista se hubiera sentido desanimado pero mientras algunos pocos quisieron desmeritar todo el trabajo hecho por ciento de personas nosotros seguimos de pie y con la cara en alto trabajando a toda máquina y a todo vapor por entregarles a ustedes unos juegos centroamericanos y del caribe que estamos seguros quedarán marcados para toda la historia recuerden por favor recuerden donde algunos solo ven lo difícil nosotros seguiremos buscando oportunidades y donde algunos se rinden nosotros seguiremos trabajando este era un sueño para todo el deporte salvadoreño y hoy lo estamos volviendo realidad por eso y de manera de esta manera doy por inaugurada la vigésimo cuarta edición de los juegos centroamericanos y del caribe San Salvador 2023 que Dios bendiga al salvador muchas gracias entre el 16 de marzo y el 5 de abril de 1935 la tercera edición de los juegos centroamericanos y del caribe se celebró en San Salvador fue la primera vez que el salvador organizó estos juegos esta edición debería haberse realizado en 1934 pero un fuerte temporal sufrido el año anterior hizo que el país pidiera una prórroga para celebrarlo en 1935 algo parecido ocurre en esta vigésima cuarta edición ya que por razones entendibles al país que se le había otorgado la sede declinó a casi última hora y prácticamente no había posibilidad de salir a tiempo con otras sedes pero gracias al valor que tuvo el presidente Yamil Bukele nuestro país se puso la orden y logró convencer al ente encargado de dicho evento que nos diera la confianza de realizar estos juegos el reto era titánico pero gracias al apoyo y a la visión de promover al país por el mundo de parte del presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele y su gobierno hicieron todo lo posible para que cientos de trabajadores de la empresa privada y también incluyendo a las personas privadas de libertad que día y noche trabajaron humanamente para terminar justo a tiempo la ardua tarea de tener listas las sedes en la fecha prevista una hazaña digna de admirar y reconocer ya que retomando algunas palabras de los discursos lo que lleva ocho años de planificación en El Salvador se ha logrado hacer en un poco más de un año y medio y teniendo tantos atletas de gran calidad en el país tal vez no podamos batir ningún récord en las competencias pero en la organización de este evento hemos batido récord a nivel regional y tal vez mundial y es que ser salvadoreño es un gran compromiso de siempre querer sobresalir gracias en nombre de todos los que anhelamos tener una patria más digna para todos honorables presidentes salvadoreños uno de la república y otro del deporte nacional definitivamente me encantan los deportes pero que de grande puede ser deportista o bailarina pero no podemos conocer el futuro ¿puedo ser científico en el futuro? por supuesto ser científico es una profesión muy interesante y gratificante que requiere curiosidad perseverancia habilidades de pensamiento crítico y una gran pasión por el aprendizaje y la exploración no dejes que nada te detenga y sigue tus sueños bueno el desfile de palabras me dio una idea ¿cuál? con las palabras podemos imaginar cosas ¿no? es cierto si alguien dice todo lo que es luminoso yo me imagino un pájaro con plumas de luz entonces usando las palabras podemos imaginarnos el futuro tienes razón inteligencia artificial haz otro desfile de palabras ayúdanos a imaginar un gran futuro lo fantástico de esta penúltima interacción de los niños con la inteligencia artificial es que los niños le han enseñado a la inteligencia artificial la manera de comprender y razonar como un humano y de nuevo se hace presente la coreografía de los voluntarios en la parte artística estos voluntarios vieron la oportunidad de compartir interactuar y realizar un intercambio de conocimientos y culturas diferentes a la nuestra con entusiasmo y de la mano con los valores que caracterizan a las personas voluntarias creando vínculos de amistad y experiencias únicas e invalables de estos voluntarios se esperaba el apoyo técnico deportivo atletas y delegaciones apoyo en atención médica y servicios integrales de salud protocolo traductores acompañamiento de delegaciones ceremonia de premiación apoyo operativo y logística en la vía centroamericana y del caribe y en eventos deportivos apoyo en tecnología e informática apoyo técnico en medios de comunicación marketing comercialización y branding a la hora de ser seleccionados los voluntarios tuvieron que competir contra otros porque debían ser escogidos ya que los jueces buscaban personas que tuvieran virtudes y valores trabajo en equipo empatía responsabilidad disciplina respeto y convivencia compromiso proactividad compañerismo y puntualidad y entre los requisitos también no menos importantes eran los menores de edad tenían que tener 15 años de edad cumplidos y contar con la autorización del responsable de la familia o tutor legal para mayores de edad presentar el documento único de identidad el DUI o cédula y con la motivación y el deseo de formar parte de los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 estuvo genial quien hizo esas imágenes las hice yo imaginando el futuro ya quiero que sea el futuro yo también nos ayudas a construir este futuro tan bello entre todos podemos imaginar y construir un futuro grandioso podemos empezar sembrando nuestras palabras favoritas para cosecharlas en el futuro ¿cuál es su palabra favorita? ¿cuáles son sus palabras favoritas? y obviamente la última interacción de los niños quienes entendieron los grandes beneficios de tener la inteligencia artificial de su lado ya que ésta ayuda al aprendizaje a reducir el margen de error a poder ayudar a otros más eficientemente y más que todo a caminar juntos a lo que es el presente y el futuro y una vez más repetimos que el reconocimiento a México se dio porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana que después de haber participado en los Juegos Olímpicos de París de 1924 México decidió organizar un evento polideportivo entre países centroamericanos y del Caribe para que el deporte de las naciones de las regiones pudiera aumentar su nivel competitivo a nivel panamericano y olímpico el Fuego Centroamericano y el Caribe que fue traído de México una vez en El Salvador fue entregado a los organizadores del evento para después ser retomada por el Mágico González quien en un tramo fue acompañada por Jorge Jiménez campeón panamericano de tiro con arco y Gustavo Umanzor campeón centroamericano de lucha la llama fue entregada posteriormente a otras personas y recorrió mil kilómetros con atletas estudiantes y autoridades a través de los 14 departamentos del país en donde cientos de personas pudieron apreciar la antorcha que ingresó últimamente al Estadio Nacional Jorge el Mágico González el viernes 23 de junio cuando se inauguró oficialmente los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador de este 2023 ahora vemos la antorcha recorrer la pista y irá del Estadio Jorge el Mágico González el primero en el recorrido fue Jorge Merino medallista en Panamericano de Karate Rebeca Duarte atleta paralímpica de la bocha y la agilidad y la agilidad de la alcaldía del Águic de la alcaldía y la agilidad de la alcaldía de la alcaldía Luisa Mayda, Tiro Deportivo Frank Velázquez, Agustín Ruiz, Roberto Membrano y Tomás Hernández de Fútbol Playa Paulina Zamora, Fisicoculturismo Gabriela Izaguirre, Karate Ivonne Noches, Patinaje Que alegría para nosotros los salvadoreños que amamos el fútbol, porque este ídolo nuestro, considerado por la Federación Internacional de la Historia y Estadísticas del Fútbol, como el mejor en la historia del fútbol centroamericano del siglo XX, nuestro Jorge el Mágico González. Él no solo es un ídolo nuestro, sino venerado en el Cádiz de España, en donde también una parte del estadio principal de esa ciudad lleva el nombre de nuestro querido Mágico. Este hombre que parece multiplicarse porque lo puedes encontrar en la playa y cuando llegas al pital, allí estará tecniqueando con quien esté presente. Es una persona que mereció este reconocimiento de que este estadio lleve su nombre, ahora que él puede disfrutar el mérito y es que este modesto hombre fue elogiado hasta por uno de los mejores del fútbol en el mundo. El argentino Maradona dijo, hubo otro jugador tan o más grande que Pelé y que yo, él es el salvadoreño Jorge González, un fenómeno. Él es mejor porque yo vengo del planeta Tierra y él viene de otra galaxia. Y retomando alguna de las frases del Mágico González, en el nombre de muchos te digo que Diosito te sigue cuidando y gracias por habernos dado tanta alegría y seguí adelante con tu positividad en la vida. Te queremos mucho, mago. Y Herbert Aceituno, ganador de medalla de bronce para olímpico en powerlifting. Quien encendió la llama olímpica y así quedaron inaugurados los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, en su vigésimo cuarta edición en el Estadio Nacional, Jorge el Mágico González de San Salvador, El Salvador. La noche cerró con una tremenda armonía de luces y pólvora con la participación del DJ número 3 en los Estados Unidos, Marshmallow y su mezclas electrónicas. ¡Que siga la fiesta! 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 Hagan una corta. Ahí están los suegros De ese imbécil No pegarse mucho ¡Hagan un relajo! Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres, lavada Un, dos, tres, lavada Que siga la fiesta Que siga la fiesta Y de chaperno y de copino ¡Gracias! ¡Gracias! No se les olvide a todos suscribirse a SOS20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!